Este segundo vídeo se enfoque en las casetas de madera. Cada caseta tiene su propia superficie adaptada a la cantidad de conejos que hay dentro del recinto. Sin embargo, tienen características en común. La primera es la altura. Se sitúan a 60 cm del piso, lo que permite a cualquier miembro de la familia tener un acceso facilitado al interior de la caseta o a los nidos en el caso de las hembras. El piso está hecho de tablas de 1.5 cm de ancho espaciadas de la misma distancia. Eso permite la caída del estércol y de la orina en el piso. Después hay que recolectar las heces y se pueden reutilizar como abono en los cultivos, por ejemplo. La cara delantera tiene una altura de 60 cm. La de atrás tiene una altura de 50 cm. Eso permite tener un techo inclinado. Y entonces, cuando hay lluvia, el agua cae por atrás. Esta pared de atrás se puede levantar para tener un acceso al interior de la caseta y facilitar la limpieza y la desinfección también. El techo se puede hacer con chapas y, si la familia tiene suficientes recursos financieros, puede comprar chapas aislantes que permiten proteger más del frío y, sobre todo, del calor eberán.